Música Bueno amigos bienvenidos, el día de hoy me encuentro con Carolina y Chaca, ellas son del canal de Chaca y Caro 502 Bueno entonces estamos hoy aquí con ellas, venimos a visitarlas a ellas porque ya mucho más antes ya conocía a Caro Entonces también venimos por las bellas plantas que ellas tienen aquí en su casa, bienvenidas a mi canal Chaca y Caro Entonces vamos a empezar y vamos a mostrarles todas las plantas que Caro tiene acá y como las cuidan y quien las sembró Entonces vamos a empezar y empezamos por este lado Voy a ser una vez sincero, eso es mi hermana lo siembra, como ella si tiene buena mano para sembrar lo que es la flor Es la que graba tras de cámara Ah, es la que habla, si Ella no se muestra, solo la que es la que es Tras de cámara, las personas ya, todos le dicen así, tras de cámara, cuando mandan un saludo pues Ya saben que es Voy a ser una vez sincero, que ella es la que siembra y como ella tiene buenas manos para sembrar Todas las que están aquí, ella es la que ha sembrado Exactamente, entonces Esta flor que está aquí es tripa de pollo Tripa de pollo Tripa de pollo le llaman Tripa de pollo Ajá Y esta la sembró su cuñada también Sí, todo lo que está ahí Sí, todo ella lo ha sembrado Y como ustedes saben que esta planta es medicinal también Sí, es buena para infección Exactamente, muchos la utilizan para los riñones, para los dolores de riñones Ajá Y o sea que hay muchas plantas que muchos no las conocen, verdad, que son medicinales Sí, ajá Y a veces tratamos la manera de usar más plantas naturales, verdad, para que no haga daño también, contaminen nuestro cuerpo Ajá Entonces aquí tenemos un afro, le llaman esa, muchos lo conocen con colocha Ah, sí Doña Toñita tiene uno de esos allá, verdad, miren qué bonito está Doña Toñita Le gusta mucho, miren, está muy hermosa esta planta ¿Cuánto tiempo tienen de tenerla acá? Uy, ya tiene más del año ya Más del año, verdad, y el clima le ha gustado, verdad, Doña Toñita Sí Porque mire cómo está Y cuando no llueve, cada dos días le he echado a mi hermana Ah, cada dos días Ajá Sí, sí, es importante que la nutramos también con abono y con agua también, como nosotras también comemos, verdad Sí, sí Sí, es importante y miren esta, esta, una tía de mi esposo dice que se llama amor colgado Sí Sí, así se llama, miren este Tienes que colgar tu amor, hay que colgar el amor, o el amor del canche, verdad Y por acá tenemos otras que también son, miren, aquí se apegan a las piedras, qué bonitas están Sí Tienes que miren hasta dónde ya ha llegado ya Sí Hasta allá va llegando al corredor, el otro corredor, verdad Sí ¿Este qué clase es? Esa, mañanita Ah, mañanitas Ajá Todavía está abierto el amor No porque ya no tiene la flor, está durmiendo ¡Ah! Ahorita ya está durmiendo ya Tiene la campanita Ah, la campanita Se le murió el amor. ¿Y esta, Carol, qué color es la? ¿Qué color es? ¿Sí? Es rosada. ¿Rosada? Es de esta misma que está aquí, ve. Ah, de la corona de Cristo. Pero esta es mi nieto. Son pequeñitas, ¿verdad? Esa es la corona de Cristo. Pero esa es la que está allá, es macho. ¿Por qué? Porque no da la flor. Ah, tiene que abonarla, Carol. No, dijeron que eso es macho. ¿Qué le dijo? Una de mi tía, porque ella tiene. El de ella sí es como tiene flor. Pero échale, va a ver. ¿Será? Sí, es que toda planta tiene que tener flor. Oye, ella sí nos dijo porque ella tiene de dos, de este y de ese. Y dice, es que qué raro que eso nos da. Si el de ella tiene y el de ella, ¿cómo tiene flores? Bueno, échale abono y va a ver que le va a... Eso vamos a hacer. Ajá, sí, porque la corona de Cristo toda da flor. Tiene que estar en sol para que le dé la floración. Pero sí le va a dar. Sí, va. Todo a su tiempo. Oh, verdad, todo a su tiempo. Encontramos un amor, este... Ya se me olvió el nombre. Cielo estrellado. Miren qué hermosa está. Eso es cielo estrellado. Cielo estrellado. ¿Esta, Carol, dónde la falta comprar? Esta es una de mi tía, me ha dado la madre Michelle, la que sabe con nosotros también. Ella también mantiene bastante planta. Sí. Y miren que esta es... Cómo cuesta que pegue. Sí. Esta es de flor. Sí, está muy bonito. Está muy bonito. ¿Y a cada cuánto le echa en el agua? Cada dos días. Cada dos días. Sí, un día me... Ay, qué bonito. Está muy precioso. Ah, sí. Ahorita no le he dado. No, esto también va a ser. Como siempre uno va a las casas y mira cómo están las flores, ¿verdad? Ajá. Y ya saben que las flores embellecen nuestro hogar también, ¿verdad? Sí. Es bueno tenerlas y desde que yo vi los videos dije, ay, donde Carol, hay plantas. Sí, porque siempre los contenidos son diferentes al suyo con el mío, ¿verdad? Ajá, pero a mí me gusta mucho lo que son flores. Ah, bien bonito. Sí. Dicenlo mucho en los comentarios, las personas dicen, qué bonita la casa de Carol, que mantiene flores. Exactamente. Y yo como veo los videos, también me gustó mucho ver que tienen muchas plantas. Las flores dan una vista bien. Ah, sí. Si no hay flores, la casa se mira como que no hubiera gente. Ajá. Ajá, pero realmente pues debemos seguir cultivando, ¿verdad? Ese deseo de tener flores en nuestra casa. Como decía, doña Tonita, siempre vamos a una casa o le pedimos a algún basta o a una persona. Y cuando sentimos ya tenemos bastantes flores. Ajá. Y algún día cuando llegue a mi casa ustedes van a ver cuántas flores tengo yo también. Ajá, sí. Algún día vamos a ir allá a visitar tu casa. Encontramos también que Carol acá en su hogar tiene unas musaendas de color blanco. Hay anaranjadas y hay rosadas, rojas, rojas. Y estas se llenan bastante. Ajá. Y su floración, uh, sigue mucho. Es importante que tengamos también esta planta en nuestro hogar porque ella todo el tiempo está floreciendo. Sí, ella sí. ¿No se termina la flor? No, no, no. Yo he ido a grabar en otros lugares y mire tú, ella sigue en flore. Sí, mire cómo está aquí. Igual de mi tía también, el que está ahí arribita, está hielísimo. Estaba viendo que también y encontramos aquí está el Júpiter de color blanco. Sí, ese es el blanco. Sí, este es el blanco. Hay en rosados también. Ajá, rosados. Y por acá hay unas canastillas. Canastillas le llaman? Canastillas. ¿Cómo le llaman, Carol? Eso. Sí, ¿ustedes? No, no sé cómo le llaman. Eso es un blanco. No sé. No sé. Yo solo. Solo los emigriamos. Bueno, algunos les llaman canastillas. Aquí encontramos otra variedad de flores que tiene Carol en la casa de Chaca. Entonces aquí encontramos un espolón de color blanco. Miren qué hermoso está. Y también tienen varias plantas de la colocha. O le llaman afro también a esto. Miren qué bonitas están. Esto está bien bella. Estas necesitan sombras porque están en la sombra, ¿verdad, Carol? Sí. Y también tiene aquí unas orquídeas. Estas son orquídeas, ¿verdad? ¿Estas dónde las va a traer, Carol? Este es de un palo de allá con una mitilla. Lo traemos. Ah, usted también tiene doña Toñita, ¿verdad? Sí. Ese directamente es para palo que todo lo pega ahí. Se pega rápido. Tiene una flor bien bonita. La vez pasada yo también me llevé una, pero no la encontré porque como me la llevé donde doña Toñita, la perdí, pero yo le pedí una. Porque es bien bonita la floración que tiene. Sí, son bien bonitas. Bien bonitas y aquí hay otro júpiter, ¿verdad? Que ya está a punto de florecer. Hace un rato. Igual que doña Toñita tiene bastantes, ¿verdad, doña Toñita? Yo pensé que iba a decir que sí. Yo pensé que iba a decir que es el amor de un rato. Ah, no. La planta es el amor de un rato. Y algunos le llaman mañanitas también, ¿verdad? Sí. Y su mamá creo que le dijo otro nombre. No me acuerdo cómo le dijo. Ella le dijo que es mi hora. Dijo que a las 10 se apaga. Así le llama a ella la planta. Es mi hora porque a las 10 se apaga. Ajá. O sea que cuando se duerme la planta, ella dice que son las 10 y media, ¿verdad? Ajá. Ajá. O sea que ya le tiene calculado a qué hora se duermen las amores de un rato, las plantas. Y seguimos. Esta es la que tiene su mamá. ¿Ya vea, doña Toñita? Sí, es carnaval. Carnaval. ¿Cómo le llama usted? No le sabe el nombre. No le sé el nombre. Pero le digo, nosotros a veces solo lo cortamos y lo traemos y lo sembramos. Sí, miren qué hermosa está la planta. Esta se llama carnaval. Mira. Qué hermosa son. Y a estas son bien agradecidas porque donde quiera están. Ah, sí. Ahorita vamos con la red y que está acá. Miren. O sea que podemos utilizar todo lo que ya no nos sirve, ¿verdad? Para no tirarlos a los ríos, contaminar el ambiente. Nosotros no nos tiramos. Lo que hacemos es reciclar, ¿verdad? Ahí lo llenaron de tierra los patojos y vino mi hermana y lo sembró. Y miren qué hermosa tiene la ruda. O sea, también tiene una ñatónita, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues todas las mamás tienen esta planta, ¿verdad? Sí, que eso sirve bastante. Sí, sirve bastante porque como aquí están lejos de la ciudad, cuesta mucho encontrar, ¿verdad? Ah, a ver que lo enojan a uno. Eso se toma a uno para que cuando nos molestamos o nos da cólicos, eso se toma, ¿verdad? Sí, es un niño también y es bueno para los bebés. Son buenos para los bebés. Como si nos damos cuenta, también Carol tiene sembrado su huerto también, ¿verdad? Aquí tiene unos... ¿Esos son plátanos? Sí, son plátanos. Y son enanos, ¿verdad? Son enanos que no crecen mucho, por eso le llaman enanos aquí en Guatemala. Ahí tiene limones. Es un limón persa. Persa, pero todavía no tiene. No, todavía no. Y por allá tiene sembrada milpa, ¿verdad? Mira, cuando viene el aire lo botoja. Sí, estaba viendo de que cuando ya vino mucho viento, ¿verdad? Arrastró con toda la milpa de por acá. Y así tiene Carol, sembraba varias... Varias cosas para... Varias árboles para... Sí. Para nuestra cocina, ¿verdad? Carol, cuéntanos cómo se hace el plátano. Este, plátanos fritos, vellenitos y atol de plátano. Exactamente. Y plátanos con frijol. Y con plátano. Y se puede comerlo con crema. También. También se puede hacer este... Manjar. También. Con manjar se puede comer. Así es. Ajá. O sea que el plátano sirve para todos nosotros, ¿verdad? Ah, sí. Pocido. Se puede hacer asado. Plataninas también lo que venden acá. Asado en la parrilla. Asado también, ve. Ustedes hambre tienen. Un su pano de café. Ya no es de café. Nunca viste. Ay, no. Amigos, dejamos este video el día de hoy. Le doy la gracia a Carol y a Chaca y a doña Tonita también por haberme acompañado en este video. Mostrando toda la variedad de flores que ustedes tienen aquí en su hogar. Y les agradezco mucho por atenderme también. Me son muy amables. No, déjate. Entonces, les invito también a que puedan suscribirse al canal de Chaca y Carol. Y a mi bella Guatemala. Y también a mi canal, ¿verdad? Que es Silvia GT. Ajá. Los invito para que ven. Se suscriban. Se suscriban. A los tres canales. Exactamente. Así es. Para que ustedes siempre se deleiten en las flores y se deleiten en lo que ellos hacen. Igual que Midea Guatemala. Eso, pastaciones, flores y... Exactamente. Todos tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Entre todos. Porque no podemos dejar uno atrás y el otro adelante, ¿no? Sí. Entre todos los tenemos que apoyar. Sí, como Dios. Y gracias también por venir a visitarme. Ah, también. Ya que yo los conozco desde qué tiempo. Sí, gracias, Carol. Pues yo la verdad que sí no los conocía y por eso cuando vinieron me quedé almirada. Pero sí, noto ya conocíamos a Carol y siempre miramos los videos. Igual que Doña Toñita, muy amable conmigo también. Ya tengo mucho tiempo de conocerla también a ella. Y hemos hecho una buena misa y ahora que ya conozco a Chaca más que todo, les agradezco mucho. Y sigamos adelante, ¿verdad? Porque entre todos es un apoyo y ahí sí que Dios quiere unidad y nunca vamos a pelear por esto, ¿verdad? Siempre vamos a estar unidas en los contenidos que subamos diferente canal, ¿verdad? Ah, sí. Son diferentes. Sí. Son de las mismas. Sí. Entonces, amigos, dejamos este video y hasta la vista. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.